En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Los amantes andantes que alguno creó Procura vez Vistao Entre gritos y pitos los españolitos Dos enormes bajitos hacemos por una vez Algo a una vez Y en el reloj de antaño, como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Y en el reloj de antaño, como de año en año Y en el reloj de antaño, como de año en año Y en el reloj de antaño, como de año en año Y así Ves y Ves tres Y te decimos adiós Dice